La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Hola amigos, bienvenidos. Soy Osvaldo Cangilos y esto es Apuro Golf, primer programa del año 2015. Apuro Golf Estuvimos en el Club de Campos Los Caldenes, en Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. Allí una cancha de gol de nueve hoyos realmente espectacular. Se jugó un torneo Copa Gala Villa Mercedes. Es una modalidad furbol. Como ustedes saben, es en pareja y el mejor puntaje de uno de los jugadores se ve el mejor score y ese es el que llega a la final. Nosotros estuvimos con las cámaras de Apuro Golf recorriendo todo el estadio, recorriendo toda la cancha y también viendo lo que es este fantástico country que está aquí junto a la cancha de golf. Algunas de las imágenes y así comenzamos Apuro Golf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jorge Brinia es el presidente de la subcomisión de golf del Club de Campos, justamente de aquí de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. Hablamos con él. Esta es la palabra de Jorge Brinia, el presidente de la subcomisión de golf. Bueno, Jorge, la oportunidad de Apuro Golf de encontrarnos por primera vez en esta fantástica cancha de nueve hoyos que vinimos a recorrer un día de mucho viento, pero muchos jugadores presentes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, estamos en los Caldenes Club de Campos, en Villa Mercedes, más precisamente Villa Reynolds, es este lugar, donde tenemos una cancha dentro de los Caldenes de nueve hoyos. El torneo que se jugó ayer o hoy, o sea, se podía jugar sábado o domingo, es auspiciado por la municipalidad de Villa Mercedes. Es un torneo donde todos los años se juega un torneo muy lindo, donde hay una buena concurrencia de jugadores. Vi que es una cancha muy linda, muy bien mantenida. Tenés, según contábamos detrás de cámara, riego por aspersión. Sí, sí, por supuesto. O sea, en todos los grines y en el Fairway también tenemos riego hasta los 150 metros. Una cancha muy linda de aproximadamente, también según hablábamos, 700, 800 árboles de distintas especies. Sí, sí, sí. Es una cancha muy linda, sombra, tenemos sombra, hay árboles de distintas especies y varios Caldenes que hacen honor al nombre de la cancha. Hoy tuviste muchos jugadores de distintos lugares, porque hablábamos con gente que venía inclusive de 180 kilómetros. Sí, o sea, ellos vienen de Merlo, que saben venir seguido, de Concarán, también jugadores del otro club, del Villa Mercedes Golf. Ok, contame de qué se trata el torneo de hoy, que es sábado y domingo, como dijiste al principio. Sí, se podía jugar sábado o domingo. Es un fórmula americano, o sea, se juega por parejas, salen por línea, salen cuatro competidores, o sea, dos equipos. Y bueno, hay premios para el primero, segundo y tercer puesto de esos equipos. ¿A vos te tocó tocar jugar en el día de ayer? ¿Cómo pensás que saliste? Bueno, tuvimos un buen desempeño, por suerte. Me tocó jugar de compañero con Alan Funes, que es uno de los prestigiosos jugadores de nuestro club, un joven de 17 años, Handicat 3, y que es uno de los mejores jugadores de Villa Mercedes, y también de la Federación Centro Cuyo. Nosotros, esta cancha está federada a la Asociación Argentina Golf, y pertenecemos a la Federación Centro Cuyo. Hay un ranking de menores y juveniles de los federativos, donde Alan, por tercer año, sale en el primer puesto. ¿Cuál es el hoyo más complicado de la cancha? Bueno, mira, para mí puede ser el 6 o el 8, el 6 es un par 5, o el 8 es un par 3, que tiene algunas dificultades. El 6 tiene una laguna, tiene algunos bánkers, unos 4 bánkers, bueno, pero habría que preguntarle a algunos jugadores, porque alguno es más complicado uno que otro, ¿no es cierto? ¿Cuántos años que tenés en esta actividad? Bueno, yo soy relativamente nuevo, a comparar de los demás miembros y residentes del Club de los Caldenes, que tienen varios años. Yo estoy hace 4 años. Él se llama Raúl del Ciopo, es el presidente del Club de Campos Los Caldenes en Villa Reinos, aquí en la provincia de San Luis. El propietario de todos estos terrenos que hay en este country, espectacular. Algunos vendidos y muchos todavía para vender, que Raúl justamente nos cuenta en esta actividad. Cuando hablamos de Los Caldenes, hablamos de muchos más deportes. Claro, estamos hablando de un emprendimiento que ya tiene 23 años, con 850 lotes. En este momento hay construidas unas 180, 190 casas. Y en realidad tiene incorporados todos los deportes. Tiene dos canchas de tenis, de polvo ladrillo. Tiene hockey. Incluso en este momento tenemos cuatro chicas seleccionadas, como leoncitas. Tenemos polo, que también se juega bastante. Y bueno, fútbol, rugby, pádel. Y digamos, un conjunto de deportes importante. La cancha, que olvidé decir, acá el amigo Jorge, fue diseñada y realizada por Emilio Serra, ya hace exactamente 23 años. Obviamente, esta es una zona complicada por la falta de lluvias. Lamentablemente, hoy no estaba como nosotros pretendemos que esté, es decir, toda verde. Pero bueno, son las inclemencias del tiempo de acá, de la zona. No tienen que olvidarse que es una zona semidaria. Yo, como mucha gente seguramente que lo está viendo, gracias a la señal de América Sport, estamos saliendo, como ya le había comentado antes, en 11 países. Habrá muchísima gente que en este momento está viendo el predio por las imágenes que nosotros hicimos y estarán diciendo, qué lindo vivir ahí parece un paraíso. Como hablábamos antes, quedan muchos lotes y existe la oportunidad que la gente se comunique con ustedes. ¿Cómo tiene que hacer? Sí, es muy fácil. Los Caldenes CC arroba hotmail y si no, la página es loscaldenescc.com Ahí van a poder ver el predio en general y bueno, todo lo que contiene. Bien, y si la pregunta fuera, ¿por qué tengo que ir a vivir a Los Caldenes? Bueno, yo creo que es una forma de vida muy distinta a la de la ciudad. Obviamente, yo no vivo acá, pero no vivo acá, no vivo en San Luis, vivo en Buenos Aires, pero hoy las condiciones de vida en todas las ciudades es bastante difícil. El interior no está exento de todos los problemas de inseguridad que todos conocemos. Y acá, dentro de todo, es un predio de 100 hectáreas que está con una seguridad importante, bien controlado. Y bueno, fundamentalmente, acá los niños disfrutan en una forma espectacular. A eso justamente iba, porque tuvimos la oportunidad de hacer imágenes y veíamos a los chicos disfrutando, no solo de la pileta, sino de poder correr en las calles, por supuesto, internas tranquilamente. Sí, por supuesto. Es decir, por ahí andan en bicicleta, dejan la bicicleta de dos o tres días. Bueno, justamente es uno de los elementos y de la forma de vida más importante que tiene este club. Y bueno, en general, emprendimientos similares de este tipo en otras provincias. Apuro Golf es la primera vez que tiene la oportunidad de estar acá en Los Caldenes. Seguramente lo vamos a hacer mucho más veces. Así es que, como cierre, simplemente le queremos dejar el deseo de que tengan una feliz Navidad. Y felicitaciones por el excelente predio. Igualmente, y muchas gracias por haberse hecho presente aquí en este torneo. Es un torneo que organiza la Municipalidad de Villa Mercedes también, a la cual le tenemos que agradecer. Y bueno, los esperamos con todo gusto. Pausa, ya volvemos. Además de paisajes hermosos, los cordobeses hemos aprendido a divertirnos en defensa propia. Y nuestro humor es contagioso. Te vamos a recibir con alegría, buena música, espectáculos, cultura, teatro, diversiones y buena comida. Te se enojaste. Vení a divertirte con tu familia o con tus amigos. Te estamos esperando. Tus vacaciones son en Córdoba. Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser, cirugías faciales, cirugías corporales, masculinas, corrección de cirugías, Instituto Médico Río Cuarto. Estamos en Hipólito Yrigoyen, 1020, teléfono 4679 360 o 4679 200. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. El juego más efectivo es Totobingo por solo 10 pesitos. Pozo millonario, más de 2 millones en efectivo. 200 mil asegurados en el ganá o ganá, en efectivo. Y con el número de billete, un TV LED. Totobingo ganás, ganás o ganás. Cabral Uniformes, guardapolvos, chaquetillas, chombas, remeras, gorras. Cabral Uniformes, Arroyo Piedra Blanca 622, frente a los remises de la terminal de ómnibus. Cabral Uniformes, teléfono 463 4770, Río Cuarto. Mar Llamar Mar Llamar Mar Llamar Mar Llamar Se llama Alfredo Bravo, Él es médico cardiologista, es propietario de una de las casas de aquí del country, en Villa Reinos, en el Club de Campos Los Caldenes. Por supuesto, también uno de los mejores jugadores de esta cancha. Hablamos con Alfredo. Contame un poco tu actividad profesional. Bueno, yo trabajo de médico. Mi especialidad es cardiología intervencionista, así se llama, para la gente que se sea más claro es el trabajo de plomería, destapamos las arterias. Pero bueno, tengo la suerte de vivir acá en Los Caldenes y hacer el golf, que es lo que me ayuda prácticamente, cuando no estoy trabajando hago golf, que es lo que me distrae y me divierte. Estoy con el grupo de amigos que tenemos acá, que nos juntamos todos los miércoles. Sos el primer jugador de golf de esta fantástica cancha, ¿verdad? Uno de los primeros, por así decirlo. No soy el primero, pero del grupo inicial, digamos, que comenzó a jugar al golf en esta cancha, cuando tenía las plantas muy chiquitas. Nosotros veíamos todo el predio, era un lugar, un páramo, no había nada, se veían las plantas muy pequeñas. Ahora han pasado ya casi 20 años y tiene forma la cancha, tiene diseño. Cuando hablamos de tu especialidad, justamente hablamos, como vos dijiste, destapar las arterias o destapar las cañerías del corazón. Y unimos con el golf, tiene mucho que ver. Si la gente practicara más golf, ¿no sería una manera de poner un destape a tierra, digamos, un cable a tierra? Sí, creo que mejor no se podía haber explicado, ya lo dijiste. Sí, el golf es una actividad que si realmente la gente lo practicara, el hecho de caminar casi 4 o 5 horas, de alguna manera cambia el metabolismo del colesterol. Lo único que cambia el metabolismo del colesterol malo es el ejercicio físico programado. Y el hecho de caminar hace que el colesterol malo baje y suba el colesterol bueno. Bueno, entonces, sí, ya lo dijiste muy bien. Ojalá todos pudieran jugar al golf, porque sería un... Aparte de lo que significa el cable a tierra, como bien vos decís, de sacarse el estrés de encima, ¿no? Estar pensando cómo pegar a la pelota y no la preocupación que uno tiene por el trabajo o por las cosas que a veces lo superan a uno, ¿no? ¿Qué significa para Los Caldenes? Vos seguramente has tenido oportunidad después de tantos años de estar en el torneo aniversario, justamente, de Los Caldenes, que es en el mes de abril, me contaba Jorge. Contame un poco cómo es ese día que yo todavía no lo viví. Sí, bueno, en realidad tiene mucha trascendencia porque la mejor época de acá, de Villa Mercedes o de Villa Rey, o el que es donde estamos, justamente es el otoño. El otoño es la mejor época de esta zona. Los colores, los verdes y los amarillos se mezclan, es muy bonito y la cancha suele estar muy verde y muy linda. Y ya la época ya te marca que la gente, la mayoría, quiere disfrutar ese día y viene muchísima gente a jugar el torneo y realmente lo pasamos muy bien, hacemos una gran fiesta, hemos tenido fiestas realmente importantes, con visita de la brigada aérea, con la banda, música, en fin. Realmente es un festejo el torneo aniversario, realmente es un festejo. Bueno, ya te agradezco muchísimo por esta nota, ha sido fantástica, hemos mezclado una especialidad muy, muy especial, valga la redundancia, que es la tuya y el golf. Así que muchas gracias por esta nota y que tengas una feliz fiesta. Bueno, felicidades para todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Tuvimos problemas con uno de nuestros cassette y justamente un amigo, un colega, un periodista de Villa Reinos, allí en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, sacó uno de bolsillo y nos los dio. Él se llama Martín Marín, por supuesto hablamos con él. Bueno, a Puro Golf y la oportunidad de hablar con Martín Marín, todos me están diciendo en la comisión que te tengo que hacer una nota, porque has estado inclusiva hasta con Mirta Legrán. Más o menos. Contame un poco. Estamos compartiendo la entrega de la Copa Gala, venimos todos los años, acompañamos al Club de Campo de los Caldenes y bueno, en algunos programas nacionales también llevamos esta oportunidad, de que se pueda mostrar el trabajo del club y bueno, los programas que hacen al deporte de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Pero estamos hablando de Martín Fierro. Sí, 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 en programas culturales, ¿no? Bueno, y ahora acompañando la actividad deportiva también. Ok, para la gente que no te conoce, este programa se está viendo nada más que en 11 países. Contanos un poco qué actividades cumplís acá en Villa Mercedes. Acá actualmente acompañamos a la subcomisión de golf en todos los eventos que realizan y compartimos cuatro eventos solidarios por año, que tienen que ver con el trabajo que ellos hacen y que hacemos también dentro del club. Más que nada con las instituciones que más necesitan en la comunidad. Bien, y esto después, ¿dónde sale? ¿Un canal de televisión? ¿Dónde sale? Sí, programas locales y en una revista que producimos en conjunto con dos amigos también acá en el medio. O sea, que sos productor también del mismo programa. No, 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 simplemente periodista. Ok, y te acompaña una persona fantástica, por lo menos para mí en este caso, que inclusive está haciendo también de camarógrafo mío para esta nota. Contame un poco de él y cómo se llama. Pablo también, te está acompañando, es un amigo. Y bueno, hoy también, brindándole el apoyo a los medios como vos, que han venido desde lejos para hacer esta producción acá. ¿Cuántos años en esta actividad? 25. ¿Por qué esta actividad? Fue una pasión, es de familia también, y creo que es un puente de contacto con la comunidad, especialmente con programas que pueden servir para el bien, por sobre todo, que es tener puentes de contactos. Por lo que vimos en la entrada, sos muy conocido y muy querido por la gente, principalmente de acá, de Los Caldenes. Sí, hay una amistad con muchos amigos, somos amigos de hace muchos años y trabajamos en lo mismo, que es por el deporte y por la cultura de la comunidad. Desde ya, desde Apuro Golf, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar contigo. Queremos agradecerte directamente en cámara que nos hayas dado la oportunidad. Digo, un cassette que nos habíamos olvidado para poder hacer todas estas notas. Así que Martín, el agradecimiento de Apuro Golf, el agradecimiento mío personal y que tengas vos y Pablo una excelente 2015 y una excelente Navidad, por supuesto. Muchas gracias, gracias a vos, siempre bienvenido. Y desde la subcomisión, en el área de prensa, en lo que podamos ayudar, como hoy, bueno, esto es un equipo y aquí estamos. Así que siempre para ayudarlos a ustedes. Muchas gracias y felicidades, felicitaciones, principalmente por tu sencillez y por la del camarógrafo, por supuesto. Muchas gracias, gracias y siempre bienvenidos. Este es el torneo Gala Municipalidad de Villa Mercedes y en esta cita estaba, por supuesto, el coordinador de la Municipalidad de Villa Mercedes, coordinador de la parte de deportes. Él se llama Adrián Flores y hablamos con él. Contame un poco qué significa estar hoy acá, presente en esta fantástica cancha de golf. Bueno, en un principio agradecido a las autoridades de aquí del golf, del Club Los Caldeles, en esta Copa Gala Municipalidad de Villa Mercedes, en esta nueva edición de esta copa. Bueno, el orgullo de estar ante tal magno evento y en representación del señor Intendente Municipal, Mario Raúl Merlo, quien es el que realiza los aportes, parte de los aportes para que esto se lleve a cabo. Bueno, una alegría inmensa de poder compartir estos últimos momentos ya el cierre de esta copa. Me contaba recién Jorge Briña detrás de cámara de que inclusive tu hijo juega al golf. Sí, sí, mi hijo Joaquín Flores Petitis juega muy bien al golf. Bueno, él un poco me está metiendo un poco en esta actividad que no es el fuerte mío justamente, pero bueno, él es un entusiasmado, un apasionado del golf. Ha venido incluso a jugar aquí a estas canchas, así que sí, él me transmite cosas que yo en realidad no conocía y bueno, que yo estoy dedicado puramente al voleibol y al fútbol y bueno, ahora estamos en otra disciplina. Justamente por la actividad de tu hijo y estar en un área tan fantástica como es el deporte municipal, ¿cómo es la vida del golf? ¿Cómo día a día el golf transciende en la provincia de San Luis? Si bien vos estás en la parte municipal, pero me imagino tendrás contacto directo con todos los ejecutivos del poder provincial, ¿verdad? Sí, sí, es una actividad que se está desarrollando muy mucho aquí en la provincia, incluso en la ciudad de Villa Mercedes. Vos sabés que aquí tenemos dos clubes importantes de golf y bueno, nosotros en la medida que podemos, estamos apoyando económicamente a todo lo que es la actividad del golf en la ciudad. Vemos que hay muchos pibes que están empezando a jugar, yo lo sé por la generación de mis hijos, ¿cierto? que ella es la nueva generación del golf de Villa Mercedes y bueno, en lo que podemos desde el área de deportes del municipio e incluso el intendente mismo tiene una fuerte inclinación hacia este deporte y lo apoya en la medida que se puede. Ganadores de este fantástico torneo fútbol, torneo Copa Gala, municipalidad de Villa Mercedes, estos son los resultados presentados por el Totobingo. El juego más efectivo es Totobingo por solo 10 pesitos, pozo millonario más de 2 millones en efectivo, 200.000 asegurados en el ganá o ganá en efectivo y con el número de billete, un tebelet. Totobingo ganás, ganás o ganás. Tercer premio fue para la pareja Juan Olagaray y Hugo Odetti. El segundo premio fue para Alfredo Bravo y Raúl Bernardis. Y el primer premio fue para Jorge Brinia y Alán Funes. El segundo premio fue para Jorge Brinia y Hugo Odetti. El segundo premio fue para Jorge Brinia y Hugo Odetti. El segundo premio fue para Jorge Brinia y Hugo Odetti. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado una vez más en este primer programa del año 2015. Esto es Apuro Golf. Nos volveremos a ver en 7 días. Chau. Chau. La producción de este programa es miembro de Caprica. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.